Villa de la Ribera, jueves 28 de enero del año 2020 mirando como siempre el campo que está enfrente como para un emprendimiento inmobiliario esto estuvo pensado antes que campo timbó hay una parte que es ganadera y sería la más interesante este lo recorrimos todo a caballo este campo hay que hacer una poda racional como en estancia de la rinconada de estos eucaliptus antes que suceda un accidente irreparable ahí está caído el árbol del eucaliptus del vecino que hizo un destrozo pero no hubo víctimas fatales al menos bueno la bomba no funciona no sé qué problema tiene pero desde que llegué no anda no llena la pileta carga algo del tanque escuché que puede ser un problema no sé nada pasa algo estuvieron haciendo habrá que hablar amarillo no 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 no